Apertura de cofres Abro un cofre, sale Red Hulk Y bailamos todos con mi música Otra opción, abro cofre Me sale este Sebastian Show que me hace gracia Así hago cuadro y luego Red Hulk Son las dos únicas opciones que veo posibles Para mi felicidad No le he dado con el guantelete Ya está, me ha salido mal Es que no le he dado con el puto guantelete No se juega esta carta Ya tarde, pero bueno, abrimos cofre Ahora sí, ahora me saldrá una de las dos Que más o menos, bueno, Red Hulk o el otro Si me sale Red Hulk creo que mejor me retiro ya Y paso del Sebastian Show ese chulo Bueno mira, me ha dado Sebastian Show Que esta me gusta, esta carta, esta variante me gusta Pero la eco no la quería Pero bueno, es que Sebastian lo juego bastante Ahora sí, Red Hulk y ya está, se acaba Vámonos Vámonos, Red Hulk y nos vamos El guantelete está pocho, está chiquito Y ahora a ver que sale Me molaría que de repente no saliera Red Hulk tokens otra vez A Red Hulk Mola mucho el arte, ¿eh? Por eso Mazadísimo el cabrón Se parece un poco a mí Buenas a todos Soy G también conocido como Atlas Sigo con el jet lag que visteis en el vídeo anterior Pero porque lo estoy grabando seguido Aunque lo veáis un día después Y ahora toca Es que ya me empieza a fallar el cerebro Y ahora toca Un mazo top con Red Hulk Aquí lo tenemos La verdad es que el arte es guapísimo Noto una agresividad Una intimidación de este ser Impresionante 6 de energía 11 de poder Hulk rojo Cuando tu oponente termina un turno Con energía no gastada Más 4 de poder Si está en juego o en la mano Es muy común que el enemigo A ver, depende mucho de lo que haga el enemigo Pero es muy común que un turno 2 o 3 No gaste toda la energía Y si está ya Red Hulk en mano O en juego Normalmente en mano Por lo que cuesta Pues se iría dopando más 4 cada vez que haga eso Solo con que haya un turno Que no gaste toda la energía Que es que es muy normal Ya está en 15 de poder Claro, si ya son 2 turnos Por ejemplo, está en 19 3 turnos, 23 Claro, por eso lo llaman el nuevo Blob Porque es un bicho que enseguida Se puede poner muy fuerte, ¿no? Y está en un mazo que realmente No tiene muchas sinergias con Red Hulk Pero es un mazo que Gana mucha fuerza en una o dos posiciones Y es muy fácil rematar con una carta fuerte en la tercera Segunda o tercera posición con una carta muy fuerte Y rematas ya, ¿no? Y este es el mazo Mazo top con Red Hulk Tenemos mazo con Kitty Pryde Que vaya bajando y subiendo Y se va dopando más 1 Ángela Que todo lo que... Se ha bufado mucho Ángela ahora Más 2 de energía Perdón Más 2 de poder Cada vez que bajas una carta donde está Ángela Claro, se vuelve 10 de poder fácil muchas veces con este mazo Kraven Tenerla por ahí Para que lo que se mueva y se dope Jeff para bajar donde Ángela Por ejemplo Luego moverlo A donde está Kraven Cosas así Silk Para poner ahí que se vaya moviendo Elsa La cuarta carta que llena una ubicación Más 2 de poder Con Kitty Pryde Jeff y cartas de movimiento Es muy fácil ir dopando Si encima está Ángela en esa ubicación Pues se va volviendo monstruos Hop Summers Más una energía cada vez que bajas una carta en esta ubicación Tienes Ángela Tienes Hop Summers en la misma ubicación Puede que Elsa no trae igual Porque afecta a todas Vas bajando cosas ahí Lo veis, ¿no? Ángela se ha dopando Hop Summers está dando energía Elsa adopa la cuarta que llena una ubicación Brutal Spider-Man También para llenar y mover una cosa Alguna carta al enemigo Sanchi para adoparlo más fuerte Miles Morales te cuesta 1 Cuando se ha movido una carta Lo cual es muy sencillo Y tiene 5 de poder Visión 5 de energía 8 de poder Y luego la puedes mover cada turno Y una vez ya tienes montado el chiringuito Con un Ángela 8 de poder A lo mejor Tienes 8 de energía Porque tienes Hop Summers Donde Ángela Él se ha dopado a otras cartas Kitty Pryde tiene 5 Las cosas se están moviendo Pues acabas en turno final Pues con a lo mejor un Red Hulk 6 de energía Que por cierto Cuando Tienes Hop Summers Muchas veces Y has obtenido aunque sea 1 de energía en turno final Y tienes 7 de energía Puedes acabar con un Red Hulk A lo mejor de 15 o 19 de poder O más Más una Kitty Pryde Que a lo mejor ya está a 5 de poder ¿Sabes? Entonces es un turno muy bonito De 7 de energía Gracias a Hop Summers Con Red Hulk De 1000 poder Y Kitty Pryde De también bastante Que puedes tirar a lo mejor En un cuarto posición Para que él se adopte Y todo eso Y Ángela se ha caído par más O sea Es un muy buen mazo Con Red Hulk Let's do this Up Red Hulk Me he puesto rojo un poco Vamos allá Turno 1 Vamos a empezar Ego igual a Snap Let's go Let's go Luke Let's go Luke sabe eh Buah tío Vaya comienzo de partida Con Red Hulk Comienzo de vídeo Tochísimo eh Venga Kitty Pryde Bueno a ver Puede bajarlo igual Al cerdo de 11 de poder Pero bueno Empezamos fuerte los dos Spider Ham ya full Y yo con Kitty Pryde No baja Kraven Lo cual me toca mucho Los cojones Pero bueno No pasa nada Sigue insistiendo Con Kitty Pryde Ego Y el cable Tío A él le está haciendo Una curva preciosa Tío Y a mí en cambio Kraven no me la baja A ver ahora eh Hotel Inferno Vale aprovecha Hotel Inferno Tío Puedes bajar hasta dos cartas Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ahí Muy bien ahí Muy bien Ego Míralo eh Gladiador A ver que baja Me lo va a petar Ángela Bueno es lo que hay Está ganando mucho eh Pero bueno A ver le descartamos Hawkeye Y Doctor Octopus Míralo eh Cómo se mueve Me encanta el diseño De la ubicación de Ego eh Con el planeta Como no sé Kraven y Silk Mueve Jeff Jeff ahí Ok Donde Kraven no eh Donde Kraven no te lo muevo Dios mío Con suerte A lo mejor baja Algo en Hotel Inferno Y se me mueve Silk Pero A ti le priva de él No Visión a coste 6 Me cago en Dios Spider-Man y Kitty Pryde A ver si Spider-Man Se va al centro No es mala Kitty Pryde es un buen bicho ¿Qué os apostáis Que bajará Un turno 6 Visión Coste 6 Visión No sé de poder Ni Peak de 11 Bueno Silk va donde quiere Ni Ni Kitty Pryde Más otra cosa Tío Silk Espalda Joder Kraven está solito Hostia Esa bestia Madre mía Cómo se la ha liado ¿No? Cómo se la ha liado Venga Alguien al centro Madre mía Esa bestia La que ha hecho Ego La que ha hecho Ego Madre mía Y Silk Nada Silk de derecha a izquierda Derecha a izquierda Ahí Han salido buenos combos Turno final A ver qué haces A que me baja visión No Ok Bueno Ni tan mal A ver Empataría a la derecha Según lo que baje Pero Me la juego Centro es mío Ahora bien Derecha a izquierda Aquí hay peligro Aquí hay peligro Chicos Por favor No me hagas perder Ego Por favor Son ocho cubos Cabrón Me haces perder ¿Verdad? No Espera 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 Depende mucho de Silk Que esto Vale Izquierda la voy a perder No Por favor Silk 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 Me cago en tu puta madre Tío Espera Falcon Empato derecha Gano por diferencia De puntos Oh Se Falcon Menos mal De Falcon Tío Grande Ego Con plot twist Al final Turno uno Vamos allá Isla de los monstruos Vamos con Silk Por ahí Que se mueva Silk Que se vaya moviendo Turno tres Vamos a dejar a Elsa O Hobbs Ammers Hobbs Ammers primero Me gusta mucho esta variante La de panda Oh Me mueve a Hobbs Ammers A Monster Ok Turno cuatro Vale Tenemos a Anchi Para su Monster Lo cual no es mala Tampoco Vamos con Elsa en el centro Capitana Marvel Un poquito más de energía Red Hull se dopa Claro El tener a Hobbs Ammers Beneficia es al Hull Del oponente Cuidadito Cuidadito ¿Qué podría hacer Craven Un Spider-Man Si él se mueve Hostia al moverse Silk ahí Mi Spider-Man se va a dopar Con Elsa ¿O no? ¿Se dopa? ¿Lo dopa Elsa? Estaba como ¿No? ¿Sí? ¿No? Hobbs Ammers es una Es Red Hull Dios mío No la ha dopao Elsa A pesar de que era como la cuarta ubicación Pero es al rebelarse Claro Turno final Vale ¿Vas a bajar a Red Hull Mira vamos a hacer Sanchi derecha Miles Morales Centro Y Jeff izquierda ¿Que me baja Red Hull? Vale Pero ganaré las otras dos Let's go Let's go Me va a bajar Red Hull O sea es demasiado monster eso Para no bajarlo Ah pero tiene visión Espérate Que no lo he planteado No pero ¿Lo va a mover visión? Si mueve visión En teoría el Ben de Washington En ese momento No se lo que va a hacer tío Voy a perder A ver que pasa con Syl También claro Vale Mueve visión Sanchi me peta al monster Vale lo mismo que voy a hacer yo Pero Syl se mueve Syl vuelve Sanchi derecha Le petamos monster Syl se mueve Centro otra vez Que pesada tío Syl donde vas Derecha Y gano Espérate Empate Jeff Y pierdo Y pierda por Capitana Marvel Puede ser que me gane una Capitana Marvel Hostia si no ganaba yo tío Por diferencia de puntos Mira tenemos a Angela y Hope Summers Me encanta Me encanta Y encima tenemos el doping de Torres Stark Uff me veo fuerte aquí Me veo fuerte Creo que Le voy a dar ya Hostia el mojo Que guapo este Que mal rollo tío Nova Roma Kitty Pryde Fantástico Vamos con Hope Summers Y ahora empieza el show Turno 4 Mira ya hacemos Spiderman Y Kitty Pryde Le voy a dar snap Snap Me siento confiado en esta partida Namor en Nova Roma 11 Lizard para allá Más 4 O sea más 2 Hope Summers Ahora Angela es una bestia Angela es una bestia Ahora 7 de energía Vamos muy bien Vamos muy bien Voy a hacer Elsa Miles Morales Y Kitty Pryde Que se bufe ya con Con Elsa Y voy a dejar Silk a la derecha Hay que gastar energía Tío Hay que usarlo todo Colossus Buah Mira esa Kitty Pryde Se dopa con Elsa Angela sigue dopándose 10 de poder Angela La van a volver a tocar ¿O qué? Porque es que Esto es muy loco Turno final 8 de energía Es que aquí Puedo hacer visión No, no hace falta visión Jeff izquierda Es que da igual Visión derecha Y Kitty Pryde Centro Y ya está El sado pa' Jeff Es que va a dopar A las dos cartas Que se han bajado A visión no Pero por eso Lo hemos puesto a la derecha Y al centro sí Con Kitty Pryde 9 Klau Vale, gana Nueva Roma Con ese combo Pero ya está Chichi Hostia Me ha salido muy de libro Ahora, eh Las jugadas me han salido de libro Me ha faltado Red Hull Para turno final Pero me han salido muy bien Turno 1 Vamos allá Nidabelir Turno 2 Mina colapsada Pasamos turno Turno 3 La bóveda Vamos con No sé si entrar con Ángela Hop Summers primero ya Sí, vamos con Hop Summers Y ajustadito Que no llegue a 10 Que no llegue a 10 Turno 4 Vamos con Elsa a la izquierda Ángela la tengo un poco perdida ya Fuera de la curva, ¿sabes? Un poquito más de energía Turno 5 El Red Hull Ahí se dopa muchísimo Además se dopa Si está en juego En mano también Aquí vamos a hacer Red Hull Derecha Pero antes vamos a hacer Snap Snap Aunque me da miedo Que luego ahora tenga ahí Un Full White Tiger O algo así Red Hull derecha Boom Uy, qué miedo me da eso Qué miedo me da lo que está haciendo Tío Tenemos Prío, ¿no? Vamos a hacer un Spider-Man ahí, ¿eh? Vamos a quitarle uno de esos dos Se ha pirado Estaba pensando en hacer Ángela y Spider-Man Yo creo que cuando ha visto el Red Hull Que la bóveda se ha pirado Ha dicho, vale Aunque haga combo Ya la bóveda perdida GG Red Hull Turno 1 La Abadía Tenemos costes bajos Pero no tan bajos Aquí con Kitty Pryde Hubiéramos de empezar Turno 2 Olimpia, joder Pues vamos con Craven Sí, se llama Anti-Walk No quería mencionarlo Para no entrar en polémica Pero así es Así es No mencionaré nada al respecto Vamos con Hobbs Summers Aquí mismo Robamos ya carta Realmente Craven y Hobbs Summers En el mismo punto Comban mal Porque lo que querría Sería mover cosas a Craven Pero entonces Hobbs Summers No te da energía O si lo bajas directamente Hobbs Summers te da energía Pero Craven no se dopa Pero he priorizado El robo de la Abadía, tío Mira, encima hace Magic Porque quería quitarmelo El cabroncete Hobbs Summers Vale, vamos a hacer Una Ángela En centro Incluso podríamos hacerlo aquí Porque no tiene lo de Al revelarse Mejor centro Jeff aquí Ese sí que lo podemos mover A la izquierda Vamos a hacer un combo Entre Hobbs Summers Mover cositas Y bajar cositas Mira, el Crossbones Dopao a 10 ahora Bastante máquina El bicho Creo que voy a hacer Visión a la izquierda De momento Vaya bichos, tío Cálmate, cabrón Vaya monstruos Me está bajando Voy a darle Snap Vamos a mover Red Hulk Vamos a mover Red Hulk a la derecha Donde ningún Shang-Chi Pueda reventarlo Lo cual Él debería haber hecho Algo parecido Porque me está bajando Bichos gordos Donde yo puedo Reventarlos con Shang-Chi Pero bueno Eso es que le das Snap O no le das Snap Yo es que creo Creo que Red Hulk Me garantiza la derecha Ya Como mola, tío Creo que se va a rendir A esta ¿Ah, no? Él va a Full Hobbs Summers Lizard Y Kitty Pryde Va a Full Energía Vale, su Red Hulk Se dopa Él tiene también Él tiene también Si yo muevo Visión A la derecha Jeff A la izquierda Sanchi Centro Elsa Derecha Sería 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11 Izquierda No llego, eh Fuck No llego Mierda, he perdido Elsa derecha Sigue tu instinto Centro es mío Y la derecha es mío, cabrón La derecha es mía No llegas a 26 No llegas a 26 con el Red Hulk Vamos He seguido mi instinto He visto que iba a hacer un Red Hulk En Sapiencial Por orgullo quería ganarme mi Red Hulk Y no ha sido así Coño Ese Forza Fénix Me ha pillado por sorpresa, eh Resucitando Crossbones Sí, sí Es como anti-Sanchi El Forza Fénix En plan Sanchi me revienta al gordo Forza Fénix Lo resucito Y luego encima Lo puedo mover Turno 1 Dimensión del Oscuro Por aquí Turno 2 Embajada de Wakanda Hostia, me hubiera ido ¿Ves? Aquí no hubiera bajado Kitty Y estaría más fuerte con la Embajada de Wakanda Pero bueno Ángela Centro Y creo que luego ya haré Elsa Iremos ya moviendo cositas Dark Devil Sapiencial Vamos con Elsa Por aquí Maximus Este mazo es sospechoso Este tío, eh Este tío es muy sospechoso Turno 4 Es que no sé si hacer Hobbs Amers aquí Kitty Pryde aquí O ya empiezo a poner cosas ¿Sabes qué? Hobbs Amers y Kitty Pryde En la misma ubicación Así Elsa la dopa Ángela se va dopando Storm en Sapiencia Vale Va Snap Vamos a aprovecharnos De la situación De vez en cuando Pues Hay que aprovecharse Vamos a hacer Vision aquí Kitty Pryde aquí Vision de 10 Buen bicho Energía Es que Atención El bot Me ha pegado un buen combo ahí Red Hulk Tenemos Red Hulk Derecha Kitty Pryde Izquierda No debería poder ganar esto Son 3 ubicaciones Que voy ganando Que voy a ganar Boom Ojo Ojito Ojito A las jugadas Que no son malas Y he ganado por un punto A la izquierda Cuidadito a veces Cuidadito a veces Que te pegan un susto Hostias Este va con el Alioz Y en Conquista Infinito No me gusta este En Mundo Monjo Podemos ir bien Eso si Necesitaría robar Algo de coste 2 Al siguiente turno Bueno Tengo a Silk Pero es que Silk se me va moviendo Azad Hul Sedopa Wakanda Kraven Bueno A Kraven me sirve Y luego Como bajaremos Silk Que se vaya moviendo Por ahí Silk Bueno Mejor Elsa Ahora Elsa Mansionix Vamos a hacer una Elsa Aquí Nico Y Hul Buster Eso es que tiene Mala mano ¿No? ¿Qué hechizo Ha utilizado De Nico? ¿Vuelvo a utilizar? Ha cambiado La ubicación Vale O sea Es destrucción Y ha utilizado a Nico Para quitarlo de Wakanda Claro Eso es porque Claro Porque es Bueno Le está perjudicando Mucho esa ubicación Vamos a hacer Jeff aquí Y Silk aquí Atención Porque en minas de Vibranium No va a bajar nada Exacto Eso es lo que he pensado Que iba a hacer Bueno Hace Venom No es mal combo El que me está haciendo Y lo debería haber hecho Al revés Porque he hecho Jeff Primero Y luego Silk Y debería haber hecho Silk Y luego Jeff Pero bueno Da igual Turno 5 Si muevo Jeff aquí Meto Ángela Aquí para que se mueva Silk Y un Miles Morales Y una Kitty Pryde aquí Para que Silk vaya al centro No vamos mal No vamos mal Ojo Strong Guy Que lo consigo dopar Y así que al centro No está mal No que es broma Que no llega todo Lo malo es que no hemos robado Hob Summers Por lo tanto ¿Veis? Redhull 27 Me llama muchísimo Pero quizás es mejor opción Hacer rollo Una Kitty Pryde Y una Visión a la derecha Ir a por las 3 En lugar de Redhull de 27 Que es un pedazo de Redhull Pero claro Me centro mucho En una sola ubicación Además a lo mejor Lo que intenta él Es moverme a Silk Y si bloqueo las ubicaciones No puede moverla Por lo tanto a lo mejor Lo gano Por lo mejor dice Tiro un Vibranium en el centro Muevo Silk y la gano Vamos a ir a full Creo que esta es mejor opción Que Redhull Ahora mismo Claro Si hace Arnim Zola En Venom Mira Mundo Mojo No me la puede ganar Es que ya ha ganado Encima Elsa Dopa Visión de 10 Y Visión Dopa Ángela Vale Igualmente la izquierda La gano No, la pierdo Vale Espera Carnage Mueve Silk a izquierda Y gano a izquierda Vale Ya está Todo según el plan Y Dopa Kraven Lo tenía planeado Porque si me peta una de Mundo Mojo Y me baja el centro Silk que entra ahí Y tal Y lo tenía full planning Mente Galaxia Espero que os haya gustado el vídeo Y el mazo La verdad es que el mazo Es de lo más top con Redhull Ya estoy en 80 y pico Subiendo de rango Tranquilamente con este mazo Y la verdad es que mola mucho Redhull yo creo que lo van a tocar En algún momento Porque si lo comparas Con otros costes 6 De mucha fuerza Redhull creo que está por encima De la media bastante Entonces Yo creo que a lo mejor lo tocan Pero bueno El mazo mola mucho Es así Ya os ha gustado el vídeo Compartidlo Suscribiros Like para apoyar Dadle al botón de suscripción A la campanilla Compartid el vídeo Y nos vemos compañeros En otro vídeo streaming Bye bye Snap ¡Suscríbete al canal!